¡Suscríbete al canal! Porque la persona que ganó al principio no contestó. Así que lo que voy a hacer ahora es que voy a poner el ganador en... Cuando ustedes vean este video, que será en el día de mañana, o sea, lunes, 6, el ganador ya va a estar puesto en mi Facebook, yo me logro 96. Ahí pueden ver el ganador y ahí les voy a explicar cómo se canjea la clave o cómo se obtiene la clave del Terraria y qué tiene que hacer, los pasos y todo eso. Así que, bueno, vamos a... Se está haciendo de día. Como pueden ver, esto fue lo que hicimos en el anterior capítulo. Realmente nada, creo que tengo un pequeño problema con el juego y es que no sé si esto es así, pero perdí todas mis cosas. No sé si fue porque no lo grabé a tiempo. Aquí tenemos un problema bastante serio. Tenemos un problema bastante serio. Mi espada no le hace nada, pero nada. Y él me hace 17 y pico de daño, pero bueno. Más o menos... Uff, me mata. No, no, tengo bastante vida todavía. Vamos a ver si ahora lo puedo... Bien. Uff, que me mata, que me mata. No, no, no me mata, no me mata. Uff, pero mira, este me dispara a mí. Pero que te pasa, loco. Uff, venga. Ahí. No falle, pero el alquero está ciego, de verdad. Muy bien. Me hizo quedar mal. Bien. Aquí el escape. Tenemos nada. Vamos a tener que empezar todo, pero lo que voy a hacer en este episodio lo voy a dedicar a la exploración. Voy a explorar un poquito el mapa. Estoy cortando el árbol este. Voy a coger un poquito de madera y vamos a hacernos una armadura. Lo primero, el coreo de yoga. No, ¿para dónde vas? Casco. Pechera, no me puedo hacer pechera. No, me quedé corto. Vamos a picar un poquito más de árboles. Vamos a picar este que está aquí. Bien, 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 bien. Y en este episodio, tan pronto salga la luz, voy a explorar un poquito todo. Vamos a ver. Tengo 57. Con esto nos debe dar para la pechera. Que si no me equivoco eran 50. 30. Bueno. Y las botas, 30. Vamos a coger esto y nos vamos a poner pechera. Y nos vamos a poner botitas. Ahí tenemos, pues, nuestra equipación de madera. Creo que si cogemos un poco de piedra podemos hacernos una... No estoy seguro de lo que estoy haciendo, amigos. Pero ¿habrá espada de piedra? Bueno, no sé. Vamos a mirarlo a ver si hay espada de piedra, aunque lo dudo muchísimo. Vamos a ver si parándonos aquí... Alguna arma para defendernos... No va a ser el caso. Pues bueno. Ya está amaneciendo, ya los zombies se van. Voy a craftear un par de antorchitas. ¿Por qué no me puedo craftear las antorchitas? Bueno, no me importa. Vamos a explorar. Este episodio lo voy a dedicar a explorar un poquito el mapa. Eh, ¿dónde está el mapa? Aquí. Vamos a ponerlo... Ah, sí. Así está bien. Tenemos una armadura que al menos... Hombre, no es mucho, pero podemos defendernos un poquito. Está bastante oscuro todavía. Hay una cueva que me gusta. Tenemos un... Uf, uf. ¿Cómo subo, cómo subo? Ahí, ahí. Uf, qué susto. Bien. Tenemos una cueva aquí. Descento interesante. No me quisiera adentrar todavía en la cueva, creo yo, que no es un buen... Uf. Creo que no es un buen... Aún no controlo muy bien esto, así que... Lo que voy a hacer es que voy a coger un poquito de piedra. Debí cogerla ya en casa, así. Vamos a ver cuántas podemos coger. Ahí. Ah, ¿perdono? Vamos a ver si así con esto podemos hacernos un... O sea, con esto podemos picar. Eh, tenemos un vecino. Única. Bien, 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 perfecto. Vamos a subir por aquí y como saben, he estado mirando realmente muy poco. Vi sus comentarios, amigos, no se crean. Lo vi. Más fácil así, creo. Vi sus comentarios, no se crean que no los vi. Yo me leo todos los comentarios, aunque me tarde un poco, pero los leo todos. Y vi que mucha gente me puso que lo mejor era buscar en guías, lo mejor era ver algún pro del Terraria, que tuviese muchos videos en su canal o cosas así. Y me pareció bastante buena la idea. Vamos a ver si... Esto no debe ser la manera más eficiente. Pero bueno, me está funcionando. Y así de una vez consigo los bloques que necesito. Aquí parece... Esto parece que es... ¿Por qué no puedo picar este bloque? Ahí, bien. Ah, es que estoy hundiendo la tecla que no es. Muy bien. ¿Qué es esto? Es piedra. Ah, bueno. Y si picamos aquí... Bien. Bien. Entonces, debemos picar un poquito por aquí. Uf, allá hay algo y voy a llegar allá. Voy a llegar allá. Es una buena idea. No sé si es la mejor manera de subir aquí. Pero bueno, yo no sé. Yo no sé. Esto es una... Podemos hacer una plataforma de madera, yo creo. Sí, vamos a ponernoslas aquí. Y creo que lo podemos poner aquí. Y así podemos... No, la puse muy alta, ¿no? Porque el mapa está ahí otra vez. Ahí. Bien. Bien, bien. Vamos a poner un bloquecillo. Y ahí lo que tenemos que hacer ahora es... Y lo podemos subir aquí. Bien, bien, bien. Me imagino que esta era la manera más sencilla de llegar. Venga. Venga, rompe. 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 Vamos esto aquí. Y aquí. Bien, bien, bien. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Y para acá. Y para acá. Y más o menos voy a... Uh, ¿qué es esto? 666 de piedra. Eso sirve para intercambiar cosas, me dijeron, creo. Vamos a explorar un poquito más por acá. ¿Qué hay por aquí? Hay una... Esta mina me gusta. Esta de pedazo va a ser mi casa. Creo que me voy a hacer la casa en este lugar. O sea, aquella que tengo es provisional. Pero este pedazo de tierra me parece bastante interesante para hacer los cofres aquí. Aquí podría poner la casa por encima. La parte de abajo un sótano. Y tengo una mina bastante importante debajo. Así que esto me parece un buen lugar para hacer la casa. Como pueden ver, mi otra casa está en el otro lado. Y ya es un poquito más fácil llegar. Así que lo que voy a hacer... Primero, creo que me voy a hacer una mesa de trabajo. No me puedo hacer una mesa de trabajo. O es que me falta madera. Vamos a ver si podemos coger un poquito de madera. Que siempre, siempre viene bien. Sé que hay voces y sé que hay muchas cositas más por hacer. Ah, mira. Vamos a hacernos una mesita por aquí. Vamos a coger esto por acá. Siempre hundo el botón que no hay. Estoy acostumbrado. Vamos a ponerla aquí. Siempre me equivoco. Ahí. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos lentes. ¿Para qué servirá esto? Bueno, no sé. Podemos hacer una espada de piedra. Me la voy a hacer. De espada de madera, perdón. Vamos a ponérnosla en... Aquí. Y vamos a sacar esta. Que esta tiene seis. Y esta es mejor. Así por lo menos hacemos un poquito más de daño. Así. Vamos a ver ahora si nos ponemos la espada. Y hace daño de área que también... Que es mucho mejor el daño. No tengo que estar pullando como si estuviese haciéndolo. Algo que me voy a hacer... Creo yo que va a ser... Va a ser una bajada un poquito mejor. Porque esta me parece un poco peligrosa aún. Aunque sé que el daño por caída es bastante poco. Vamos a probar la espada con esta, amigo. Mucho mejor. Vamos a regresar. Y me voy a trasladar. Ah, 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 ah. ¿Por qué no subo? ¿Por qué no subo? ¿Por qué no subo? ¿Y cómo me lo paso entonces? ¿Brincando? ¿Puede ser brincando? Vamos a ver si puedo venir aquí así, 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 así. Uf. Bien, 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 bien. Mucho mejor. Esta arma es mucho mejor. ¿Y ven? Estamos bastante cerca de la casa. Vamos a tumbar esto, ¿no? Vamos aquí. No sé si es una buena idea. Bueno, ¿qué rayos? Vamos a llevarnos la madera de aquí. Ya está. Dejamos la casa ahí como refugio para nuestro amigo. Y así, no sé si él quiere hacer algo. Tenemos. Una cosa que no he visto es la receta para los... La receta para los... Vamos a quitar esto de aquí. Y vamos a poner una plataforma. Siempre me equivoco. Una plataforma... Aquí tenemos. Plataforma. Ah, la tenía aquí. Bueno, no importa. Vamos a ponernos una plataformita pura. ¿Por qué no puedo ponérmela? Ahí, bien. Cosa de poder alcanzarla. Debemos ponernos otra más. ¿Qué raro? No puedo ponerla. Nah, nah. Bueno, tumbamos lo que queda de arriba. Así total. Pero mira este... Hijo de su madre. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A mi casa no te metas. Bien, bien, bien. Perfecto. Vámonos de aquí. Vamos a picar un poco de esta maderita. Imagino que también se podrán hacer hachas de madera y todo eso. Pero bueno, como saben, soy un completo noob. Pero bueno, ya voy a empezar a ver series y ver videos y tutoriales. Y bueno, ya en el próximo video empezaremos con las cosas más en serio. Estos dos videos primeros de la serie han sido un poquito más de relax, de ver el juego, de entender cómo funciona. Y más o menos eso ha sido todo lo que estoy haciendo. Llevo 75, llevo casi 100 de madera. Me voy a llevar un árbol más. Y con eso ya... Yo creo que ya cuadramos. Cuidado esto y vamos a ver dónde vas. Uff, ya estoy mejorando. ¿Vieron qué habilidad, qué habilidad? Vámonos de aquí. Esta casa ya no nos va a servir. Pero bueno, como no quiero que lo ataquen, vamos a ser buena gente. Y vamos a dejar esto tapadito. Así ellos... Así los hombres... Vamos a cerrar. Bueno, las puertas... No importa. Vamos a dejar esto tapadito. ¿El conejo nos da algo? No, nada. Es simplemente verlo morir. Y vámonos de aquí. Que no nos están llamando. Vamos a intentar... Vamos a hacer lo mismo otra vez. Oye, vamos a buscar un poquito de piedra. Y así es muchísimo mejor. Bien, bien. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Y vámonos de aquí. Y vamos a subir a nuestra casa. O a nuestra futura casa. También me gustaría que me enviaran ideas de cómo hacer la casa. Si alguno sabe algún modelo de casa. Sé que la quiero hacer de varios pisos. Creo que la casa quede a este nivel de la tierra. A este nivel de tierra. Por aquí encima. Y aquí pues, qué sé yo. Una mina, fundiciones. Lo que haga falta. Así que por el momento. Lo que me voy a hacer. Va a ser. Me voy a picar. Para abajo aquí. Bastante elegante. Y me voy a encerrar aquí abajo. O no encerrar. Me voy a hacer una casita subterránea aquí. Algo así. Vamos a poner. ¿Por qué no me deja poner bloques? Así. O sea. No entiendo. Genial. Vamos a quitar una. Y vamos a bajar. Y vamos a poner tierra arriba. De nuestras cabezas. Creo yo. Este no va aquí. Y la típica. Vamos a cerrarnos aquí. Y en el próximo capítulo. Trabajaré. Pónganme en los comentarios. Si quieren que haga la casa fuera de cámara. Y empezamos a explorar más en serio buscando voces, objetos y otras cosas. O si quieren que construya la casa en el próximo episodio. Así que nada amigos. Espero que les haya gustado el pequeño episodio de prueba. Ya desde el próximo video. Que será el miércoles o jueves. Ya empezamos más en serio con el juego. Estos dos han sido probando el juego. Y ver que tal ustedes reaccionan. Y parece que les ha gustado mucho. Así que nada. Recuerden buscar quién es el ganador en mi Facebook. Yo me lo logro en 26. Así que hasta luego. Adiós.